Desde la ciudad imperial del Cusco, en este momento la marcha por parte de todos los gremios, la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, diferentes gremios aquí en el centro de la ciudad, exactamente Lima, Pampa, y por las diferentes arterias de la ciudad imperial. Nuevas elecciones, es lo que piden, y vamos a escuchar lo que dicen en esta protesta de los diferentes gremios. ¡Urgente, urgente! ¡Urgente, urgente! ¡Cierren el Congreso! ¿Qué es lo que están pidiendo el día de hoy? Que cierren el Congreso y renuncie el INAVOLUARTE, y se evite más desangramiento en esa patria. ¿Cuántos gremios el día de hoy? Por lo menos estamos teniendo alrededor de 30 gremios, conjuntamente a la cabeza de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco. La existencia más importante en la ciudad imperial, ¿cuánto? Que cierren el Congreso, nuevas elecciones y asambleas constituyentes. Listo, ahí estaba la información con los diferentes representantes de la Federación Departamental de Trabajadores, aquí en el imperial del Cusco, en los 99.3 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz. Brengar, lo que sí estoy notando es que estas movilizaciones son pacíficas, ¿no? Hay mayor problema, al menos en la ciudad de Cusco. Bueno, sí, de momento son pacíficas, sin violencia, lo que hemos estado indicando también a través de los diferentes medios de comunicación. Hay diferentes grupos, como podemos apreciar, no solamente desde Lima Pampa, San Francisco, y la concentración será en la Plaza de Armas, aquí en el ombligo del mundo, entendiendo que también en diferentes provincias se ha cerrado el circuito turístico, hacia Machu Picchu se ha cerrado, Calca, Urubamba y también el corredor minero a esta hora de la tarde.